LÍMITES Cuando X tiene infinito, aquí te voy a enseñar todos los tipos de los límites Los chavales, en 3 años, en una hora 3 años no, pero en 3 meses sí Las integrales son por haber, por haber, por haber, tranquilamente Ahora, este límite Es, da lo mismo, arriba infinito y abajo infinito, una indeterminación ¿Qué hago con ella? Que no sé qué hacer Abajo pasar la, quitarle la red cuadrada ¿Cómo? 9X a la cuarta menos 1, elevado a un metro Truco número 1 Truco número 1 Tú te puedes quitar todo lo que no tenga el mayor grado ¿Vale? O sea, el 3 El 1 te lo puedes quitar, esto fue 1 Vamos a poner un infinito de eso X cubo menos 4X cuadrado más 5X menos 3 2X cuadrado más 4X menos 5 Todo esto Que no lo tenga la X Ah, solo tiene que dejar que tiene mayor grado Que le quiera el cubo Ya va al igual cuadrado y ya Los demás no le cuesta Cuando tú no te van a pedir que no las falen ni nada El voltaje pasa por aquí Y ahora esto, tú puedes simplificar esto Vuelvo a aplicar la ley de Ohm El voltaje es igual a la intensidad polar Esto, esto no lo puedes hacer tú Ya saben de verdad A ti como te deja No, no Me deja el tirón Pero vamos a ver Sí ¿Qué ha hecho? Hay de X en 3, hay de X fuerte a X cuadrado Pero esto es 1 ¿Sí? Sí El proceso Es 1 El proceso sería mucho más largo de otra manera ¿Vale? Y a la 11, ¿qué pasa? Ah, la 1, mira, está La 1 ¿Y qué es la solución de corazón? Un tercio, 0 y 1 Gracias a todos